Mi compañero Julio Vaquero también le preguntó a Mallorca sobre los problemas con la aplicación CBP-1, que es la única vía posible para solicitar entrevistas de inmigración, y el secretario le aseguró que todos los días le están haciendo mejorías. De hecho, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos anunció cambios en esa aplicación CBP-1. Agregará citas adicionales. Cada día serán unas mil diarias a partir del 12 de mayo. Y ahora los inmigrantes tendrán más tiempo para hacer sus trámites, podrán aplicar durante 23 horas al día y además tendrán 23 horas para poder confirmar esa cita. También se asignará un porcentaje de las citas diarias disponibles a los primeros perfiles registrados para dar prioridad a quienes han estado tratando de obtener alguna cita y no lo han podido. Con estos cambios es que CBP-1 busca tener un proceso seguro, ordenado y humano para que los que no son ciudadanos accedan a los puertos de entrada en lugar de intentar ingresar a los Estados Unidos de manera irregular.